El año pasado más de uno se conmovió con Soy Simón, película protagonizada por Nick Robinson que cuenta la historia de un adolescente gay y su búsqueda por conocer a un admirador. Se trataba de un personaje encarnado por Kanan Lonsdale. El actor australiano de 27 años se puso en el radar de muchos y ahora sorprende porque en sus redes sociales y alfombras rojas con fabulosos looks, Kanan decidió iniciar el año completamente desnudo. El también actor de series como Flash y Supergirl publicó en su Instagram varias selfies en las que se le ve muy sexy sin nada de ropa, brilla, muéstrame cómo se sienten bien, escribió.